Digo te quiero, soy el nuevo dream o te quiero Tiro el dinero, levanto a los mendigos del suelo Cuido mis peros, me siento vivo, sigo sincero Siendo sincero, siempre quise ser el primero Yo soy al micro como al balón Carmelón, gran cañón De shotgun en mi pantalón Yo soy un don y mi squad es un batallón Click bang, allá van donde vaya yo En el lenguaje universal somos diáconos Del teatro musical como ya, como los dos átomos Desde el patio, cien mil vatios GPIJ, GPJF, Clap y yo Vivo en universos paralelos como HP, Lockraft Y no hay sex en el bitch y en vodka Tienen suerte de ser quien son Si no les volaría el culo con mi headless En yo Muay Thai, Taekwondo, BJJ, MMA Boxing, getting weight Lethal golpe pop, el verbal overcut Porque en el tojo solo hay warriors, no hay bubble butts Microphone Colossus como Sonny Rollins Blues insólito, licor y bolly Esto no es mi hobby homie En mi barrio hay perros listos como un border collie Mi deporte es poker all-in si se pone por del boli Ideas falsas sobre quien es el mejor No entiende nada de la técnica del impostor Del hip hop soul, del ritmo y blow De hipnos y beatbox, de hipnóticos y skills con flow Ey yo, Mr. Ego, nunca olvida su juego Acaba de salir del talego, ya quiere fuego Misionero, visionario del dinero Pero en el barrio eso es más malo que bueno Welcome to the jungle, music como Duke Ellington Extranjeros en fog, the Bronx tiene mérito yo Les digo let it go, flipo con Betty go Te saco de Europa en latas como los cherry coke Persigo el exus, el éxito, el versus El léxico eléctrico, el mérito es ser tú El nexo dialéctico, el sexo, el nexus Next son, las fotos de tu ex en el macbook Hey yo son, soy un muscle car en la NASCAR Tú eres el payaso de la clase de wasgos Yo doy esa clase de mensaje del non-stop Hey master, pilla mis skills y ya está Tengo la mano de Stax y le echo el guante Dime dónde estás, mejor piénsalo antes ¿Y ahora qué? Ya lo deberías saber en el club Pero con el viejo group de ayer Hey yo, Mr. Ego, nunca olvida su juego Acaba de salir del talego, ya quiere fuego Misionero, visionario del dinero Pero en el barrio eso es más malo que bueno Tú eres un cantante de dance floor Yo soy la flow de loto cuando floto en el estanque del templo En mi jardín zenja, detrás de la estancia en el cuerpo Hay un jazmín que invade su fragancia en el viento No estoy en tu lugar, pero who you think you are? Mi rap de competición pongo a circular Si vienes, ¿quién está? Si quieres, tienes más Es que el primero de mis bienes es mi bienestar Low budget, rollo can't stop Por eso all for the cash, vivo gangstar Yo quiero más de lo que pueda gastar, loco No es por molestar, pero es tan poco que check it out Estoy game over, pero voy en Range Rover Ahora solo vivo por el gremio como un premio Nobel Yo soy fight the power, es 24 hours Pero mis huevos huelen bien como baby powder Traigo lessons como A.A., mi disco es un Stargate El mundo es mío, lo vi en Scott Face De crío, no conoces cuál es el cauce del río A muchos que han vivido en cárceles he conocido Y me seducen por el cash, claro Mas no te cruces con el más malo Si eres dulce como un Merce Mallow Swing en la piel, el nuevo Count Blaze Y en flow sexy, flexible en el papel como Joe Bexy Hablas con el manda más Si entro por delante, salte por la puerta de atrás Que el verbal kung fu, beef no es un filete de tofu Ey yo, fuck you, que my dreams come true Espérate que pase el temporal, verbal Doy magistral clase de karate, que emporal No evitar el desprecio, es vital ver el precio Antes de una elección y la elección es un tropiezo Y yo me ese ego, nunca olvida su juego Acaba de salir del talego, ya quiere fuego Misionero, visionario del dinero Pero en el barrio, eso es más malo que bueno Ey pilla, me gusta ver crecer las semillas Niña los temas de Alía y las cosas que brillan Maravilla, codo, rodilla, sillón en silla San sin oro en la vajilla Pero le hago el amor en la orilla Ropa de básquet en la cancha Las hamburguesas del empaque con la cebolla a la plancha El primer baño del año en la piscina Y la forma que tiene tu coño por detrás cuando te inclinas Las esquinas, el pecado sin espinas Y los temas de Big Punk con Don Carolina Godzilla burn y ronda con los subines Y los movimientos de Big Punk con Don Carolina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!